Este, adoptamos a una de mis hermanas, la metieron a la cárcel porque vendía marido, y mira ahora es legal en muchos países, y este, duró siete años en la cárcel, y gracias a Fox, nuestro presidente, ahora él vende marido, creo, este, él me sacó a mi hermana de la cárcel. Pero yo adopté a mis sobrinos, los gemelos, unos gemelos, y les hicimos un disco, se llamaban Coyote. Oye, ¿y cómo fue que Fox sacó a tu mamá? Yo, haz de cuenta que un día me dice una amiga mía que trabajaba en Ventaneando, ¿sabes qué? Hazlo público, para que te puedan hacer caso, porque tú eres una imagen pública, y así va a ser más fácil que te pelen, ¿no? Este, allá arriba, pues, los medios y los capos. Y sí, eso hice, le mandé una carta a Fox, en ese tiempo Fox era el presidente, y creo que salió a mi hermana a la semana. O sea, rapidísimo. Es rapidísimo, porque a mí se me hacía una injusticia, pero bueno, sucede en las cárceles. Entonces, sí fui mamá postiza cuando los gemelos tenían once años. ¿Los tuviste que siete años? Siete años los tuve, y eran bien tragones. El cereal no me duraba más que un día. No, no, tragaban. No, y aparte en crecimiento. Sí, estaban en pleno crecimiento. Y les hicimos un disco de hip hop. Wow. Y también ahí participó Paco Ayala, también, porque Paco Ayala fue uno de mis bajistas. Sí, tocó contigo, claro. De mis bajistas. Hace muchos años, ya.